Ram 1500 Limited, color negro, con un blindaje nivel 5 más V6. En Yacer Armor contamos con especialistas en el desarrollo de blindaje, con más de 25 años de experiencia. Nuestros vehículos se trabajan artesanalmente para superar las expectativas de nuestros clientes en materia de seguridad, rendimiento y acabado, cumpliendo y superando las más estrictas normas de blindaje reconocidas internacionalmente. Empleando materiales balísticos de la más alta calidad con certificación internacional por parte de los prestigiados laboratorios HP Witte Laboratori. Inke en los Estados Unidos y Best-Jus-Atmelich-Stadt en Alemania. Para blindar tu auto en nuestras redes sociales que se encontrarán en la descripción del video, detallando el nivel de blindaje adecuado para su auto. ¡Gracias! ¡Gracias! Analizamos cada vehículo para que refleje tu personalidad y tus necesidades. Disfruta de un rendimiento excepcional y una seguridad incomparable en un auto diseñado exclusivamente para ti. Nuestros sistemas de blindaje están diseñados para protegerte sin sacrificar el rendimiento del vehículo. La instalación del turbo se realiza de manera meticulosa, garantizando que no afecte la integridad estructural del blindaje. Cada vehículo blindado con turbo pasa por rigurosas pruebas para asegurar que cumpla con los más altos estándares de seguridad. Gracias por formar parte de la familia Yasser Armer. Súmate a nuestra comunidad y descubre cómo vivir con total tranquilidad. Suscríbete a nuestro canal, dale like y síguenos en redes sociales para conocer las últimas novedades en blindaje automotriz. Con Yasser Armer, cada viaje es una aventura segura. Protege lo que más amas. Protege lo que más es una aventura segura. ¡Ahhh!